Los 9 mejores nuevos uniformes para la temporada 2019-2020 Todos los equipos ya se están alistando para la siguiente temporada, y muchos de ellos han presentado las armaduras que vestirán en el campo, y algunas de ellas son simplemente majestuosas. Es por eso que te presentamos los 9 mejores uniformes para la temporada 2019-2020. Pero antes, dale like y comparte este video. Tu apoyo es lo más importante para nosotros. Y si crees que faltó alguna camiseta en este top, déjalo en los comentarios. Número 9. Manchester United Los Ray Davis utilizarán esta temporada una hermosa camiseta con su clásico color rojo y con el escudo resaltando en negro y dorado. Este uniforme es un tributo a la increíble temporada que tuvo el equipo en 1998 y 1999, donde hicieron historia al convertirse en el primer equipo en ganar la Premier League, la FA Cup y la Champions en una sola temporada. Como un detalle especial en las mangas, tienen escrito los números 90 más 1 y 90 más 3, conmemorando los minutos en los que se anotaron los goles de la Champions del 99. Número 8. Atlético de San Luis Este cuadro de la Liga MX quiere impresionar en su regreso al máximo circuito del fútbol mexicano, y lo hacen de manera elegante, con un jersey sobrio que mantendrá las tradicionales franjas blancas y rojas de su equipo hermano el Atlético de Madrid. Sin embargo, el cuadro potosino no olvida sus orígenes, y en el kit de visitante muestran un toque de historia, reviviendo los colores azul y oro que representan la identidad del equipo. Número 7. La Roma La loba mostró audacia en su camiseta de visitante, donde se puede ver un tono blanco con un rayo que atraviesa el torso del jersey, y a pesar de que se aleja de lo sobrio y clásico que ha utilizado el equipo en las últimas temporadas, no se puede negar la belleza y originalidad de este hermoso kit. Número 6. Atlético de Madrid El Atlético de Madrid sorprendió a muchos con su segundo uniforme, que será de color negro con detalles en rojo. Además de elegante, estos colores representan para el Atlético de Madrid la victoria, pues con ellos dan un gran homenaje a las temporadas 2009-2010, cuando ganaron la Europa League, y la 2012-2013, cuando se llevaron la Copa del Rey. Número 5. Club América El uniforme de la América respeta sus colores y su tradición, haciendo tributo a una de las épocas más fructíferas de las águilas, los años 80. Esto lo logran con una V en el centro formada con motivos geométricos, que recuerda aquella época. Si algo es seguro es que este uniforme no pasará desapercibido, pues los colores vivos en el pecho lo hacen resaltar sobre los demás. Número 4. Club Atlético River Plate El actual campeón de la Libertadores presenta una hermosa camiseta, con la que proclama eterna amistad con un equipo europeo. El uniforme alternativo del River Plate rendirá homenaje a su relación con el club torino de Italia, justo al cumplirse 70 años de una tragedia, el accidente aéreo que le costó la vida a 18 integrantes de ese equipo el 4 de mayo de 1949. Grandes. Número 3. Barcelona El club catalán decidió hacer tributo a la Macía, que celebra su 40 aniversario y donde muchas grandes estrellas del cuadro culé se han formado. Es por eso que fuera del Camp Nou, vestirán una camiseta amarilla con los colores blaugranas atravesándola, que recuerda el segundo uniforme del Barcelona de 1979. Y si eres fan de ese equipo, este kit no puede faltar en tu colección. Número 2. Internazionale Milano El Inter dejó a todos con la boca abierta con su nuevo uniforme de visitante, que es de un vívido color acuamarino. Es un tributo a Milán, pues está inspirada en la belleza y elegancia de esta ciudad. Además de tener este hermoso color, este kit está enmarcado en negro y dorado en el cuello y las mangas. Un look interesante y fresco para la temporada 2019-2020. Número 1. Real Madrid Este uniforme transmite elegancia, señorío y pureza. En su playera principal, el Real Madrid vuelve al estilo de líneas en dorado. Un toque para ellos histórico, pues fue en la campaña 2011-2012 con la que fueron campeones de la Liga Española en la era de José Mourinho. Su segunda playera azul marino no se queda atrás en distinción. Simplemente hermosa. Sin embargo, parafraseando el refrán, de nada servirá que la mona se avista de seda si la escuadra dirigida por Cinedinsida no logra el objetivo de ganar sus respectivas competencias y hacer honor a la elegancia y contundencia en el campo de juego. ¿Y tú? ¿Cuál crees que sea el uniforme más hermoso de esta temporada? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!